Toda obra frente de un comercio siempre trae problemas en cuanto a lo económico, siempre hay esas cosas. Yo creo que nosotros estábamos esperando un cambio y necesitamos un cambio en la zona, no solo en el mercado. Así que estamos muy de acuerdo con la obra. Lo que sí, tenemos que consensuar con arquitectos y demás, la parte operativa, de qué manera lo van a hacer. Si nos van a cerrar todo el frente, comunicarle a los clientes que el acceso va a ser por los costados. Comenzaron las obras de remodelación en el Mercado Sur. Esto comprende todo lo que es el tramo de Boulevard Ilia. Los comerciantes se quejan porque ya no podrán descargar más mercadería en el sector. Si de estar de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que sí, habría que ir haciéndolo por parte para no cortar todo de una sola vez. Es lo que uno piensa, ¿no? Ustedes tienen una carnicería acá en el Mercado Sur. ¿Cómo van a hacer el tema, por ejemplo, para ingresar la mercadería, para ingresar las medias redes? Tengo entendido que va a haber un horario de ingreso y va a estar habilitado de este costado. En la noche creo que es el horario, de 10 a 8 de la mañana. Momentáneamente hay un lugar ahora únicamente para carga y descarga. Se sufre bastante porque no hay el flujo de gente, el movimiento que suele haber. Mucha gente que viene a hacer trámite o lo que sea, compra acá al centro, estacionaba acá de este lado. Y bueno, había flujo de gente. Ahora prácticamente va a quedar nulo eso. La verdad es que hay contradicciones. En mi caso particular, se nos complica un poco el tema de la carga y la descarga. Algo que me parece que la Muni no tuvo en cuenta y que era sumamente importante porque este espacio, no solamente nosotros tenemos esta situación de descargar mercadería, sino que otros rubros también. Eso es, creo, la primer contra que tenemos. Después, tampoco no estoy de acuerdo con el cierre con chapas alrededor del mercado. Me parece que eso influye en que la gente piense que el mercado está cerrado. Hay mucha gente que de hecho no conoce el mercado porque no entra y creo que de esa manera no sería bueno tampoco. Con respecto a la obra en sí, creo que embellecer la ciudad es bueno, pero también hay que tener en cuenta que la gente debe circular por esta zona. No solamente los comerciantes, sino que también hay colegios cerca, algo que se complica un poco el tránsito teniendo en cuenta que tenemos otra obra en Boulevard Chacabuco. La obra me parece buena, me gusta que evolucione la ciudad. Lo que no me parece bueno es que haya varias obras sin terminar. A nosotros nos afecta mucho el tema de la descarga, la recepción de pedidos y bueno, el estacionamiento para la gente que en esta zona es fundamental, o sea, por la actividad económica que tiene acá. O sea, claro, la gente estaciona, viene y compra y ahora no va a poder estacionar sobre el Boulevard Chacabuco. Ya no está podiendo estacionar y está siendo un grave problema para los comerciantes de la zona. ¿Tiene miedo que le afecte las ventas? Sí, o sea, de alguna forma nos va a afectar a todos los comerciantes por el tema de que no podemos recibir mercadería. Se nos atrasan los pedidos, estamos con falta de mercadería por ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!